Estuvo muy bien, estuvo muy bien Si fue el bot, estuvo bien Y si fuiste vos, estuvo muy bien Y lo bueno es que yo lo corté y quedó full interpretación La gente va a decir Me la comas un capo, hizo que se coma el troleo No sé qué Lo había mandado la primera vez, no cayó Y siguió hablando y después hizo lo que recuperó la cuenta Le vas a dar ideas a gente que quiere trolear Y Nada, sos un capo O sea, creaste una re linda secuencia Uno, si quisiste trolear, salió muy bien Me gustó que viniste varios días Dos Alguien que lo vea en el stream Va a decir O le vas a dar la idea para trolear O no sé qué Amigo, ese video se lo puso a todos los canales Sí, te leí, te leí Y bueno, si no fuiste vos O sea, no importa si fuiste vos o no A fin de cuentas Porque Quedó God Amigo, es alta secuencia Estoy recontento Me encantó O sea, qué canal, eh Qué canal con dos viewers Siendo uno yo mismo, de hecho Va a tener Una Una secuencia así Amigo, fue muy bueno No sabía que era trolear Bueno, y si no sabés Cae al otro canal y deciles Eh, recuperé la cuenta No sé qué Porque la secuencia es buenísima, boludo Es buenísima Me encantó Falta el timing Corté bien O sea, se llevó a ver todo Porque yo corté Como pasé el chiste Pero no sé si se llevó a ver bien Que yo dije A ver qué es, no sé qué Eras vos Y arrancó la música Y yo viendo el troleado puto Y después cambié la escena Se vio el troleado puto Y después corté Tuve re bueno Sí, sí Bien, haz tu video de YouTube Amigo, eso lo mando a TikTok también Lo mando a todos lados No tengo TikTok Porque no tengo casi el celu Pero los reels de Instagram va a ir Ahora lo clipeo ¿Tenés problema en que en YouTube aparezca tu... Eh, me la como? O sea que te la comes Ok, si tenés problema Lo saco, no es drama Is now stream Ah, recién Porque terminé tu stream Bueno, me voy Fuiste el único Que te lo tomate con humor No, no, está bien Ok, muchas gracias Eh, chau Me alegra Que te hayas divertido Me... Me voy ¿Fuiste el único? Sí, te vas Ok, sí Eh, nos vemos Que lo pases lindo Y trolleas más gente Si podés De la misma manera Y si en algún momento salió una graciosa Mándame el link Por favor Yo lo quiero ver Es bueno Y de en serio fue lo de Muchas personas Tipo, de en serio te hackearon Y seguís muchas personas No Ah, sí Porque fuiste el único Ok, es raro igual Qué locura Que estuvo muy bien Que ni siquiera me pediste Que vea los mensajes ¿Entendés? Tipo, fue como Oh, sí Tipo, todos me bañaron Cuando les dije Que los botearon Claro, apenas hablaste del tema Así que eso Y... Es un chiste complicado Y raro eso, amigo De que te hayan sacado la cuenta Para botear O sea Ponele más seguridad a tu cuenta Y a tu mail Principalmente Porque por ahí haces Usas Ah, no, es cuenta secundaria Dijiste Ah, nada No te preocupes No te puedes hacer nada Dejé de seguir una banda Sí, alta paja eso Dejar de seguir Encima a mí se me tila la compu Cuando empiezo a dejar de seguir Porque encima no es dejar de seguir Es dejar de seguir Sí, quiero dejar de seguir Ok, siguiente Dejar de seguir Sí, quiero dejar de seguir Ok, siguiente Dejar de seguir Tipo, y eso de comprobarlo Es una paja Encima no lo puedes sacar Bueno Yo quiero descubrir Si Nico cambió la moto O tiene una compañera mujer Y nada Vos que la pases bien Supongo Y gracias por Esta linda escena Que me hiciste sentir, boludo Esa regraciosa Espero que vuelvas Sinceramente De las dos maneras Espero que vuelvas Te mando un termita Para perdonarte ¿Cómo para perdonarte? A mí no me tenés que perdonar Boludo Yo te tengo que perdonar vos Y te perdono Porque estuvo bien Y no me hiciste nada Unos días antes A ver Ah, mirá Eso lo vi Esto lo vi A ver Confío en vos Porque ya tenés confianza en mí No sé por qué confío en vos Pero confío en vos Y voy a clicar sin mirarlo antes Ya es YouTube Troliado puto Esto es todo Gracias por ver el video